Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Más refuerza teoría del supuesto golpe de Estado en organismos internacionales. El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, considera que no existen pruebas del fraude de las elecciones de 2019. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno envió un informe a la delegación de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia, delegaciones diplomáticas y otras organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de explicar que en 2019 se gestó un golpe de Estado contra el mandato de Evo Morales. El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, indicó que el documento se remitió como una respuesta a la solicitud que hizo el organismo internacional, en el que se explica que no se cumplió con el procedimiento constitucional para que Gianni Ñañez asuma la presidencia del Estado tras la renuncia de Evo Morales. Todo conduce a que en el país el 10 de noviembre se ha consumado un golpe de Estado con la renuncia de Evo Morales a su mandato. Se ha enviado información a la ONU destacando estos acontecimientos, así afirmó Chávez en contacto con los medios de comunicación. El presidente Luis Arce, durante su discurso en conmemoración del Día de Trabajo, afirmó que en Bolivia se produjo un golpe de Estado. Además, pidió a las organizaciones sociales y a los afiliados a la Central Obrera Boliviana defender la recuperación de la democracia. El legislador supraestatal del Movimiento al Socialismo, Adolfo Mendoza, representante de Bolivia ante el Parlamento Andino, también sustentó esta narrativa ante esa instancia internacional y cuestionó la resolución que emitió el Parlamento Europeo que pidió la liberación de la expresidenta Janine Añez. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Manimani, cuestionó que los eurodiputados hayan emitido un pronunciamiento sin visitar el país. Consideró que deben hablar con las familias de las víctimas de Sacaba y Sencata. El presidente del MAS Evo Morales salió al ataque y firmó que la resolución del Parlamento Europeo es cómplice de los responsables que participaron de la ruptura de su mandato, afirmó que es una clara actitud intervencionista. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. En concreto, dos proyectos de ley y dos declaraciones camarales. Y una declaración camaral es precisamente relacionada con este tema de la intromisión de estos europarlamentarios que están programando para sesionar, indicando de que en Bolivia hay detención de la expresidenta Yanine Áñez. Y luego indican también que el debate va a ser sobre casos de violación de derechos humanos. O sea, en relación a eso estarían queriendo sacar un pronunciamiento seguramente o una resolución. No sé cómo llegarán, pero bueno, lo que nos preocupa es que un parlamento europeo puedan incorporar estas temáticas exclusivamente bolivianas. Y por eso nosotros, pues, depuramos toda actitud o toda acción de intromisión a nuestro territorio. Y sabemos muy bien que nuestra constitución política del Estado señala que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural. Entonces, nos preocupa muchísimo cuando hay otros parlamentarios o en otros países que están agendando para poder tratar asuntos netamente bolivianos. Nosotros en Bolivia tenemos nuestras problemáticas, tenemos nuestras diferencias, tenemos al mismo tiempo nuestras potencialidades también y por lo tanto tenemos que resolver estas diferencias y los problemas internamente. Y no podemos permitir que los países extranjeros y o algunos organismos internacionales quieran tratar sobre asunto netamente boliviano que tenemos que resolvernos internamente. Ahora, presidente, cuando estamos hablando del Europarlamento estamos hablando de que son varios países que forman parte de aquello, no es solamente un país. Son varios los parlamentarios que están impulsando precisamente el que se trate el tema Bolivia, la detención de la expresidenta Yanine Áñez específicamente. Son varios parlamentarios que están impulsando esa sesión que se va a dar el día de mañana. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde una resolución o una decisión o una definición que pueda tomar el Europarlamento podría afectar las relaciones de Bolivia con países europeos que están contemplados dentro de este esquema legislativo del viejo continente? Bueno, primero hay que señalar que, bueno, son varios parlamentarios, por supuesto que sí, pero los parlamentarios que están precisamente planteando esta temática son cuatro parlamentarios del partido que, en este momento le digo, es de un partido exclusivamente de Europa, por supuesto que sí, es de España, Vox, es de este partido político que están presentando esta temática. Bueno, la decisión que ellos tomaron, bueno, no son vinculantes, pero sin embargo ya preocupa cuando exista alguna resolución o algún pronunciamiento con relación a nuestro país. Eso es lo que preocupa. Nosotros no nos entrometemos absolutamente en problemáticas de ningún otro país, pero nosotros también pedimos de la misma manera el respeto. Ellos no pueden emitir ningún juicio de valor con relación a las problemáticas que tuviéramos en nuestro país. Eso es lo que preocupa. Por supuesto que estas decisiones que tomaran no son vinculantes, aunque indican de que vamos a sugerir algunas sanciones. Bueno, seguramente llegarían hasta esos extremos, pero bueno, para nosotros está totalmente claro que no es permisible este tipo de intromisión a nuestro país. Bueno, más allá de la posición que se está fijando como una resolución camaral de este diputados, la sesión en el Europarlamento se va a desarrollar mañana sí o sí. Habrá que ver cuál es la definición que se vaya a tomar. ¿Qué se ha decidido desde la Asamblea Legislativa o desde el Gobierno Central como una especie de representación o de mandar un grupo también de parlamentarios acá como para poder llevar adelante algún tipo de representación? ¿Hay algo de aquello o simplemente se va a esperar lo que vaya a ser la definición que se tome en el Europarlamento? Bueno, lo que nosotros hemos decidido, hay dos documentos que se están enviando. Primero, un documento a nivel de las dos bancadas, indicando o pidiendo el despeto a este Parlamento Europeo. Eso ya seguramente el día de hoy ya está siendo enviada. En la mañana nosotros hemos enviado mediante la Cancillería. Y segundo, estamos emitiendo esta resolución camaral y de la misma manera hemos enviado ya a nuestro órgano ejecutivo y también a la Cancillería para que ellos puedan derivarlo y que esta nuestra posición de parlamentarios bolivianos puedan ser de conocimiento en este Parlamento Europeo. Y no solamente ahí, sino también vamos a enviar estos documentos de hechazo a los diferentes países porque creemos que nosotros, así como al igual que otros países necesitan o son ellos, van a pedir siempre respeto y nosotros también de la misma manera pediremos respeto mediante estos documentos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.